Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Anderson Altuve, soy el maquillador artístico del estudio Zebra Films y hoy me place en presentarles este diseño que voy a realizar en un diseño muy retador, voy a hacer un diseño en la parte de atrás de la modelo y otra cosa en la parte de adelante, entonces bueno, vamos a tardar más o menos unas 6-7 horas haciendo este diseño. Bueno, este diseño fue un reto total para mí, ya que estaba solo en el estudio porque nuestra fotógrafa estaba haciendo otros trabajos ese mismo día, así que me tocó hacer la iluminación, hacer el tema de la fotografía, el video, entonces bueno, fue todo un reto para mí y les voy a montar el trabajo, no pude grabar paso a paso todo el proceso, pero grabé algunas cositas que les van a encantar. Bien, también vamos a tener un poco de comentario de la experiencia que tuvo nuestra modelo al iniciar el proceso y también al terminarlo, eso es algo muy interesante porque sé que hay personas que están viendo este video y que aún no se han hecho body paint, bueno, espero que esta experiencia de nuestra modelo pueda inspirarles para que visiten nuestro estudio y se hagan un diseño espectacular. Bien, Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida al estudio, bueno, nosotros siempre acostumbramos a hacer algunas preguntas a todas las personas que vienen acá, cómo se sienten, si se han hecho body paint alguna vez, entonces bueno, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas y bueno, si es tu primera vez haciéndote un body paint. Ya, ok. Mi nombre es Carolina Mena, soy ingeniería financiera, también he incurrido en una carrera como modelo. He tenido varias pasarelas en las que el estilo de modelaje ha sido muy alternativo y eso me como que un poco más liberal, entonces como con ropa muy corta y temas muy abiertos. En el body paint, no he tenido ninguna experiencia, es la primera vez que voy a realizar un body paint, debido a que si yo quería realizarlo, iba a ser una idea verdaderamente profesional y cuando yo haya mirado ante sus trabajos y veo que lo haga súper bien, porque considero que el cuerpo, el cuerpo humano es algo súper importante y el arte en sí de pintar un cuerpo humano debe ser muy, muy, muy cerca de la protección. Entonces por eso es que me he animado a hacer un body paint. Chévere, tú eres amiga de Liz, ¿no? Sí, de Liz. ¿Y ahí viste como el trabajo de nosotros? Sí, justamente, todavía el trabajo de ella quedó realmente espectacular. Bueno, espero que te sientas cómoda y pues vamos a trabajar, vamos a hacer lo mejor que podamos hoy y al final, bueno, hacemos una entrevista de cómo te sentiste, si le mostramos al público cómo quedó. Chévere, tú eres amiga de Liz. Bueno, ya hemos terminado este diseño, estoy súper contento. A ver, Carolina, una vueltita, vale, que la gente vea lo que hicimos en tu espalda. Un violín hermoso y bueno, las fotos están impresionantes. Carolina, cuéntanos ahora sí tu experiencia, cómo te has sentido hoy en tu primer body paint. Cuéntanos, cuéntale a la gente tu experiencia. Bueno, personalmente la experiencia ha sido muy, muy cómoda. El ambiente es muy adecuado. Creo que todas las personas tenemos que liberar esa parte interior porque realmente el cuerpo humano es muy, muy bello. Y con la pintura se transformamos en una gran obra de arte. Bueno, están invitados todos a que nos visiten acá en nuestro estudio Zebra Film, que estamos ubicados en la Alemania y Vancouver, súper céntrico. Acá les vamos a proporcionar transporte de ida a su casa. Solo tienen que llegar al estudio y nosotros vamos a hacer arte en todos ustedes. Bueno, les esperamos y etiqueten amigos en este video para que se enteren de que estamos acá y ya terminó la cuarentena, así que vamos a hacer arte como locos. ¡Nos vemos! Y si no te has suscrito a nuestro canal todavía, puedes hacerlo. Recuerda que no solamente estamos haciendo body paint, también vamos a dar clases de baile. Vamos a hacer un montón de videos, tutoriales de muchas cosas. Suscríbete que tenemos buen contenido para ti.